Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valladopar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del municipio de Valladopar reciban un cordial saludo de Aducesar y su presidente Jorge Luis Rivero Larios. Pues bien, la Junta Directiva de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, Rechaza y denuncia las amenazas de muerte contra la ejecutiva de FECODE, Isabel Olaya Cuero, al presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUC, Francisco Maltés, y a otros líderes sindicales, sociales y políticos. Exigimos del Gobierno Nacional celeridad en las investigaciones que den con los responsables de estos actos reprochables que demuestran las pocas garantías para el ejercicio de la lucha sindical en Colombia. La escuela debe ser territorio de paz, no más estigmatización al Magisterio colombiano. Por otro lado, decirles que ante el irrespeto, la burla y la falta de voluntad política por parte del Gobierno de Iván Duque y su ministra de Educación, Victoria Angulo, frente al reiterado incumplimiento de los acuerdos firmados y pactados el pasado 6 de agosto, el Comité Ejecutivo de FECODE ha convocado al Magisterio Nacional a un paro nacional de 24 horas el próximo jueves 25 de noviembre. Mienten al Magisterio con respecto a varios de los puntos de la negociación. Es así que, como luego de varias dilaciones en los tiempos, hoy no se han expedido los decretos de la convocatoria al curso de los 8.000 docentes de la SDF tercera corte, con lo cual vulneran el derecho que 8.000 docentes tienen a ascender o reubicarse en el escalafón docente. Pero de igual manera, tampoco se ha convocado a la cuarta corte de este proceso. La misma suerte corren los actos administrativos relacionados con la proporcionalidad de la prima de vacaciones, la bonificación pedagógica que pasa del 15 al 19 por ciento. De igual manera, la conversión de cargos de directores rurales a rectores, por citar algunos de los cuantos incumplimientos que ha hecho este gobierno. Pero también, en materia de prestación del servicio de salud, a los maestros y sus beneficiarios, continúa el pésimo servicio en la mayoría de las regiones que está dividido el país, siguen las barreras de acceso al servicio. Por eso, exigimos al gobierno nacional que agilice el proceso de contratación a través del nuevo pliego de condiciones, porque la mayoría de los contratos están por vencerse. Exigimos un servicio de salud digno para todo el magisterio y sus familias. Finalmente, decirles que el próximo jueves 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Sea esta la oportunidad para enviar un mensaje a hombres y mujeres para unir nuestras manos en defensa de la vida, la equidad y la justicia de todos los colombianos, especialmente de las mujeres. Luchar contra las políticas económicas neoliberales que han acentuado la explosión, discriminación, la estigmatización y asesinato de mujeres. Las mujeres tienen derecho a condiciones de igualdad y al goce, a la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Este es el programa Aducesar Somos Todos, el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. La actualidad gremial la presenta un ejecutivo de FECODE. Bueno, un saludo vital, fraternal y pedagógico a todo el magisterio y la comunidad educativa del departamento del Cesar. A Milet Cadena, lideresa de la región de Renovación Magisterial y secretaria general de Oducesar. Y por supuesto, a toda la mesa de trabajo coordinada por nuestro periodista Santiago Marmolejo. Bueno, los debates que ha librado FECODE y los planteamientos para salvaguardar la vida y la salud de la comunidad educativa fueron calificados por el régimen uridista y sus acólitos como exageraciones. Hoy las verdades salen a flote. En primer lugar, vacunación masiva, oportuna y gratuita desde temprana edad. Nadie niega hoy, nadie en sus cinco sentidos, su urgente necesidad. 400 niños y niñas hospitalizados en Colombia por COVID, 32 fallecidos y el inevitable cuarto pico es una dolorosa estadística que revela el grado de irresponsabilidad de quienes alentaron el retorno presencial sobre la base de afirmar que los menores no se contagiaban. Dos, el acceso a las TIC como componente del derecho a la educación. Sí había recursos, pero el régimen se los estaba expropiando a los niños y niñas de Colombia, especialmente de las zonas rurales. Tres, retorno de la escuela presencial salvaguardando la vida, la salud y la educación en condiciones dignas frente a quienes defendieron total presencialidad con normas y sedes escolares por debajo de la salud y la vida. Según el estudio, el reciente estudio del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Hebreana, ratifica que el 57% de los colegios y el 71% ubicados en suelo rural no tienen disponibilidad de agua potable para beber o preparar alimentos. FECODE contribuyó adicionalmente a hundir uno a uno todos los proyectos de ley del régimen que pretendían suprimir el derecho y la gratuidad a la educación, el carácter profesional de la docencia, la función social de la escuela, la libertad de cátedra, la autonomía y la democracia escolar y el gobierno escolar y por supuesto pretendía y pretende aún insiste en suprimir el magisterio estatal y la escuela pública. Presionado el gobierno, convocó el concurso docente, pero desconoce la educación inclusiva y la cifra total en todos los niveles educativos y áreas es insuficiente. El escaso número de docentes orientadores, por ejemplo, convocados es de sólo 872 colegas. Esta es una cifra que es perversamente coherente con el regresivo plan nacional de orientación del ministerio, que impone funciones propias e impropias sin límite, trata de legalizar lo que se llama por parte de la docencia orientadora las no funciones. Pero todavía es más grave el asunto. Se se tiene en cuenta que 569 plazas están destinadas para Bogotá y Boyacá, lo que significa que para el resto del país sólo serían 303 colegas docentes orientadores convocados con departamentos enteros con cero docentes orientadores convocados. Ahí se demuestra en qué se refleja hasta dónde llega la gran preocupación del régimen de Isabel Segovia y sus acólitos sobre el tema de la niñez. Y en preescolar, el número de plazas a concursar es de sólo 1.820 colegas, de los cuales 1.667 están concentrados entre el departamento de Bogotá, lo que significa que para el resto del país solamente se han convocado 153 colegas a preescolar. Obviamente el gobierno sigue insistiendo que solamente el concurso es para ubicar a los colegas en transición y niega lo que acordamos entre el FECODE y el gobierno de realizar el proceso de ampliación al jardín y al prejardín. Es evidente que estas circunstancias sobre el preescolar, por este limitado número, en medio también de toda esa propaganda de preocupación aparente sobre la niñez, el escaso número de docentes convocados a preescolar, pues es evidente que el gobierno lo hace aspirando que su proyecto de ley 130, que está radicado en el Congreso, que pretende suprimir el nivel de preescolar y reemplazarlo por el nivel de educación inicial y por eso había oído decir que no se requerirá título alguno en adelante para ejercer la docencia de 0 a 6 años. Esto es un acto regresivo que nos pone en la época del siglo XVII, como lo hemos dicho. Adicionalmente, el gobierno tomó la decisión política de no cumplir ningún acuerdo con FECODE, los que hemos suscrito hace tres meses y medio, y nuevamente radicó los proyectos de ley regresivos, en virtud de lo cual tenemos que decir que la movilización social y el movimiento pedagógico evitarán nuevamente que el régimen no regrese al siglo XVII en materia de educación, y en virtud de lo cual hemos de señalar que la urgente necesidad de salir nuevamente en el marco de la movilización nacional del próximo 25 de noviembre, en el marco de la próxima movilización del 25 de noviembre, en el marco de esa lucha nuestra contra la violencia contra la mujer, en el marco de lo que significa la defensa del Estado Social de Derecho, FECODE y el Magisterio realizaremos un par de 24 horas por las poderosas razones anotadas. Nos vemos en las calles el 25 de noviembre. Abrazos a todas. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Seguimos con Aducesar Somos Todos. La situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT. El Magisterio del César. Les habla María Eugenia Londoño, Secretaria de Género e Inclusión e Igualdad de FECODE. Y qué importante invitar al Magisterio del César, al Magisterio de todo el país, para que el próximo 25 de noviembre conmemoremos con toda la fuerza, unidad, solidaridad y lucha en el marco del paro nacional del Magisterio colombiano, la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer. Estamos en un contexto profundamente importante para la historia del Magisterio colombiano. Estamos entendiendo efectivamente cómo el momento arremete contra FECODE, arremete con la educación pública estatal, arremete con nuestros derechos fundamentales y eso tiene que ver con un problema de estructura. El modelo económico neoliberal y el sistema capitalista, los dos patriarcales. Y todos esos tipos de violencias y toda esa problemática estructural afecta la vida, el proyecto de vida de las mujeres. Tiene impacto diferencial en las mujeres. Por eso entonces, hoy el Magisterio colombiano se moviliza desde el territorio, con cabildos abiertos, con sendos documentos, a donde podamos denunciar a nivel nacional e internacional todas las violencias contra las mujeres. Violencia física, violencia psicológica, violencia laboral, violencia económica, el Magisterio hoy tiene problemas de enfermedades mentales, índice alto de comorbilidades, acoso laboral, acoso digital y efectivamente el estallido social plantea la necesidad de movilizarnos en unidad y lucha. Defender nuestros acuerdos, defender la vida y adelantar con las 212.000 maestras mujeres que somos hoy en el país, 118.000 maestros hombres, una lucha en unidad. Porque FECODE somos todas y todos, viva el 25 de noviembre, día de la no violencia contra la mujer y paro nacional del Magisterio colombiano. Porque todas y todos somos FECODE, abrazo, Magisterio del Cesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos, este es el tema del momento. Un saludo cordial a todos los maestros del territorio nacional, en especial, un fuerte abrazo para ellos, a los del Departamento del Cesar y o Municipio de Valledupar. Decirles a todos los maestros que desde nuestra Federación Colombiana Trabajadores de la Educación FECODE, desde nuestra Asociación Educadores del Cesar Aducesar y nuestro Movimiento Renovación Magisterial, hoy se vienen liderando grandes luchas para la defensa del Magisterio colombiano de sus derechos, el derecho a la educación pública, que debe ser gratuita, de calidad y garantizada por el Estado colombiano. En el marco del Día Internacional de la Mujer, 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia de las Mujeres, se desarrollan a través de nuestra Federación y de diferentes asociaciones en todo el país, manifestaciones, encuentros, donde se están denunciando las múltiples violaciones de derechos humanos que hoy son objetos muchas mujeres y niñas en el territorio nacional. Y es por esto que este 25 de noviembre saldremos a movilizarnos con todos los sectores sociales, con todos los sectores de mujeres, con toda la juventud, con estudiantes, en todo el territorio nacional, y donde elevaremos estas denuncias y esta queja para que cese la violencia contra la mujer, contra la niñez, en todo el mundo. Exigimos al Gobierno Nacional políticas claras para que este flagelo no toque ni marque a nuestras mujeres ni a nuestras niñas. Exigimos desde acá el derecho con dignidad a la educación pública, el derecho a la salud, el derecho a un trabajo, a estas mujeres que hoy han sido olvidadas por los gobiernos de turno en época de pandemia. Hoy se encuentran sin un trabajo y se encuentran al frente del hogar. Las madres cabezas de hogar hoy atraviesan un drama. Eso se llama violencia y se aplica en los hogares que hoy viven estos dramas, donde una madre al frente de su hogar no cuenta cómo darle alimentación, ni salud, ni educación, a sus hijos que tiene a cargo. El llamado es a la reflexión y al cambio. Al cambio porque hoy estamos en un marco de exigirle al Gobierno Nacional que esto no se siga repitiendo, que nuestras niñas y nuestras mujeres y nuestras mujeres del mundo no sean y no sigan siendo violentadas. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. en Aducesar somos todos tenemos nuestro invitado especial. Buenos días amable audiencia de este prestigioso programa Aducesar somos todos. en especial un saludo para el Magisterio del César me presento mi nombre es Blanca Moreno soy directora del CEIP hoy quiero dirigirme a ustedes tocando una temática de suma importancia para ustedes y para lo que representa el CEIP quiero dirigirme a través de este espacio para tocar un tema de suma importancia reconocer la importancia del CEIP dentro de las funciones que le corresponden y es así que como hoy quiero tocar ese tema desde nuestro quehacer nos corresponde el fortalecimiento de los el fortalecimiento del movimiento pedagógico es así como desde hace aproximadamente ocho meses venimos trabajando con con la creación de un círculo pedagógico con los docentes de preescolar y primaria y hemos venido desarrollando una serie de actividades hoy ya que este proceso está ya bastante organizado surge la propuesta de la necesidad de la creación de una revista virtual cuyo propósito es dinamizar y apoyar la investigación a través de la pedagogía desde los profesores en el aula para ello hemos montado ya la convocatoria para que aquellos docentes de preescolar que estén que quieran hacer parte de este proceso de este proyecto pues tengan la oportunidad de hacerlo la convocatoria lleva como nombre publicación de una revista virtual semestral del proceso pedagógico que realizan los o las maestras en el preescolar del municipio del municipio de Vallupac y del departamento del cesar allí hay una serie de requisitos que son requisitos que no requieren de mucha dificultad son requisitos simples ser maestro de preescolar tener una experiencia pedagógica para escribir y publicar en una revista virtual para maestro de preescolar del sindicato de aducesar el otro requisito es que tenga conexión a internet y disposición de tiempo de mínimo cuatro horas dos horas para reuniones virtuales y dos horas para escribir también el otro requisito sería que entregar a tiempo todas las correcciones realizadas a cada escrito ustedes saben que eso tiene unos términos unas etapas el objetivo pues es apoyar la escritura de un artículo sobre la experiencia pedagógica en el preescolar para la publicación de una revista virtual las inscripciones para esta para las personas los docentes de preescolar que deseen participar en esta en esta revista con escrito en esta revista virtual está proyectada desde el 17 al 27 de noviembre del 2021 cuya fecha límite es la fecha límite para la inscripción paralelo a eso anexamos un formato de inscripción aquellos la idea es hacer un grupo máximo de 26 personas de 26 maestros de preescolar que se inscriban serán los que participarán en el primer grupo de la publicación de esta revista el otro es el formato los docentes interesados por favor tomar apunte sin embargo ya ustedes pueden meterse entrar en la página de AUSESAR en la página del CI allí van a encontrar esta convocatoria los requisitos y el formato de inscripción sin embargo me permito pues dar el siguiente correo los profesores pueden entrar al correo 6cesar arroba gmail.com o también pues cualquier inquietud comunicarse a 300 202 71 99 allí estaremos dando una información más puntual a los docentes que requieran que requieran pues tener cualquier información al respecto esta es una oportunidad queridos docentes de preescolar que se les está brindando a través del CI y a AUSESAR en cabeza de AUSESAR para que ustedes tengan la oportunidad de plasmar estas experiencias estas vivencias que a través de ese quehacer laboral y ese proceso de enseñanza vienen realizando muy responsablemente y dedicadamente por eso los estamos motivando para que se animen y no pierdan esta oportunidad siempre estaremos prestos desde el CEID invitarlos a que rodeemos al CEID a que todos nos vinculemos a través de los diferentes creando los diferentes grupos de estudios llámese los círculos pedagógicos la estructura la conformación de los grupos de investigación por áreas a eso estamos llamados como docentes por ello desde el CEID en cabeza de ese equipo maravilloso que estamos allí dispuestos y prestos a dar lo mejor de nosotros para que para seguir apoyando y fortaleciendo los movimientos pedagógicos a través de la escuela muchas gracias hemos llegado al final de Aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del Cesar Aducesar gracias por su atención presentamos Aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del Cesar Aducesar Aducesar vela por la defensa de los docentes Aducesar Aducesar Aducesar